La vida es la esencia Y canto él es mi señor Días hay con dolores, los habrá con temores Pero hoy debo yo de cantar Sé que hay un buen motivo por el cual del recibo La canción que puedo cantar Silencio montañas, praderas, fontanas Es hoy cuando debo cantar Mi profunda alabanza por su eterna esperanza Es hoy cuando debo cantar Vine, vi y vencí, y gané y conquisté Y gocé del placer de vivir Pero ya que probé su milagrosa fe Ya por siempre tendré que decir Si las rocas gritaran o sus glorias cesaran Aún se oiría mi voz Mientras yo tenga vida Mi canción preferida Será la que ofrezca el señor Silencio montañas, praderas, fontanas Es hoy cuando debo cantar Mi profunda alabanza por su eterna esperanza Es hoy cuando debo cantar Si las rocas gritaran o sus glorias cesaran Aún se oiría mi voz Aún se oiría mi voz Mientras yo tenga vida Mi canción preferida Mi canción preferida Será la que ofrezca el señor Silencio montañas, praderas, fontanas Es hoy cuando debo cantar Mi profunda alabanza por su eterna esperanza Es hoy cuando debo cantar Es hoy cuando debo cantar Es hoy cuando debo cantar